mis buenos amigos y amigas como están hoy traigo la decoración de esta pequeña cocina no es una cocina integral para que tengamos nosotras las que no tenemos una cocina integral tengamos también alguna idea de cómo poner bonita nuestra cocina así es de que vamos al vídeo quiero iniciar con esta área de acá que es el área donde comienza mi cocina con este hermoso frutero por supuesto frutas artificiales yo suelo poner acá frutas naturales verdaderas para que el que pase por aquí pues pase tomando una frutita pero en esta oportunidad quiero poner este bonito frutero vean qué lindo que está porque me parece muy muy adecuado ponerlo acá miren qué bonito que se ve yo luego les hago una toma de cerca y ahí vamos a poner esto por este otro lado yo voy a estar poniendo estas toallitas verdes porque les sirven a uno para pues para secarse las manos para limpiar cualquier cosa que se derrame yo las voy a estar poniendo por acá miren qué bonitas qué bonito este color verde así como verde esmeralda aquí vamos a tener algunos tonos de verde aquí voy a estar poniendo esta bonita base de madera que me ha servido mucho mucho aquí en la cocina y voy a estar poniendo mis paletas de madera y por supuesto con estas muy bonitas decorativas que se van a mezclar aquí entre las que suelo utilizar miren qué bonitas estas me las preparó mi hija me las hizo como una como un que un adorno así con de popash le quedó muy bonito me hizo un juego muy bonito vean qué bonito se ve ahí voy a estar poniendo también esta velita por acá en verde y por aquí mi fosforera yo yo enciendo mi estufa de diferentes maneras la enciendo con chispazo eléctrico la enciendo con este encendedor a gas creo que es y también con un fósforo entonces tengo por acá es que lo voy a estar poniendo por acá con mi mis fósforos vean qué bonito se ve muy muy bonito en este rincón de mi cocina voy a estar poniendo mi porta cuchillos que me obsequió mi suegra ahora veo lo útil que es sólo le pego el jalón acá y ya lo estoy utilizando miren qué bonito que no por este otro lado voy a estar poniendo esta cajita donde voy a estar poniendo mis botellitas de aceite aquí está el aceite de girasol y aquí está el aceite de oliva miren qué bonito se ve ahí bien organizadito más hacia acá voy a poner esta toallita para tenerla también lista para cualquier derrame o secarme en las manos o cualquier situación que yo necesite ya saben que siempre procuro tener un recipiente con agua a la mano para rápido pues cuando esté cocinando utilizarlo acá lo tengo ya listo me encanta siempre poner ahí uno a la mano hoy se me ocurrió poner aquí en mi microondas mis tablitas de madera que les comenté que había comprado en mi marca miren qué bonitas se ven tengo esta otra la quiero poner acá perdónense estoy moviendo mucho la cámara y está también esta velita que la voy a poner ahí en medio de las de las tapitas de madera me encanta cómo se ven allí en esta área de acá yo voy a poner este florero bueno este jarrón este botellón que también me lo hizo mi hija miren qué bonito con mis ramas secas que les mostré la otra vez vean qué bonito se ve yo les dije que iba a procurar poner todo lo natural en esta decoración todo lo natural posible y les estoy hablando de natural pero no encontré algo natural para poner mis servilletas pero son verdes jajaja y aquí va a quedar también por aquí voy a poner unas copitas que tengo ahorita las pongo vean cómo se ven mis copitas verdes con mis servilletas verdes qué bonito se ve allí por aquí pues aquí no voy a poner nada verdad porque aquí aquí es todo lo donde trabajo mi cafetera y pues mi freidora y mi filtro entonces ahí no voy a poner nada aquí en mi mesa voy a estar poniendo mis individuales bueno pues estos yo los pongo siempre cuando ya vamos a comer acá cuando vamos a a comer algo no es que yo los mantenga acá solo los pongo cuando vamos a comer pero en esta oportunidad les quiero mostrar cómo se ve cuando ya está listo para poner los platos aquí en el centro voy a poner esta otra tablita que también me la hizo mi mi niña como un juego para acá para la cocina aquí la voy a poner en el centro porque voy a poner aquí mi centro de mesa vean que tengo por acá este botellón con estas florecitas sutiles y una espiga de trigo que la compré también en como ya un producto de segunda mano pero la verdad es que me encantó yo siempre había querido una espiga de trigo y yo no conseguía ninguna acá pero por fin la conseguí y ahora es cuando la ponga acá para poder decorar esta esta área tan bonita tengo por acá también mis servilletas verdes que las voy a estar poniendo acá y esta vela tan bonita que huele rico es aromática la voy a estar poniendo por acá y aquí queda miren tan sencillo tan simple pero tan bonito yo ahorita les voy a hacer un recorrido de cómo quedó esta pequeña decoración poquitas cosas poquitas cosas pero que le dan un ambiente tan bonito y a nosotras que pasamos mucho tiempo acá pues nos conviene estar cómodas estar contentas de estar en armonía verdad y que estemos en un lugar tan bonito y bueno así es como ha quedado miren mi frutero qué lindo me encanta me enamoré de esas miren esas veras qué bonitas se ven me encanta cómo se ve el frutero ahí mis hijos se van a sorprender cuando vean que no hay frutas naturales y aquí están mis paletas mis recipientes para cocinar el área bueno el recipiente mejor dicho de mis fósforos mis toalitas miren qué bonitas se ven me encanta cómo quedaron esas paletas decorativas que me hizo mi hija mi estufa y ahí está mi portacucharas vean las cucharas con las que cocinamos y por este lado me encanta cómo se ve donde puse en la cajita esa donde puse los aceites me encanta cómo se ve también miren mi portacuchillos tan útil tan bonito que se ve gracias a mi suegra que me lo obsequió aquí está mi toallita también hay por aquí puse unas también unas de madera para poder poner las cosas calientes las ollas calientes ya no les mostré también aquí está mi mi cortina también en verde solo que por como estamos en contraluz no mucho se puede apreciar y por este lado miren cómo quedaron mis tablitas de dimarca qué bonitas me encantan ahí ahí me veo yo en el hola en el reflejo del microondas me encanta también miren mi botellón ay me encanta cómo lo hizo mi hija y me encantan esas ramas secas como quedaron de bonitas ahí y por este lado nuestro rinconcito le venimos a comer aquí rapidito verdad vean qué bonita esa tablita y mi botellón vean aprecien mis espigas de trigo qué bonitas son artificiales por supuesto es que yo no sé cómo conseguir o dónde buscar espigas naturales la verdad o reales pues no sé cómo encontrarlas pero miren qué bonito se ve y esta área de acá pues que es la tal vez la que no mucho me gusta verdad pero procuro tenerla así bonita también vean ahí está mi pues allí es como es una guardo cosas ahí es como una pequeña despensa verdad aquí está el área donde lavo mis trastos y pues procuro también que esté bonita ahí está mi refri allá se puede apreciar mis alas y ya vieron este vídeo o los que no lo han visto vayan ya está decorada también entonces vean así ha quedado me encanta cómo se ve miren sencilla con toques sutiles se dan cuenta que nosotros los que vivimos al interior de la ciudad también podemos tener muy muy bonita nuestra casa hay ideas para nosotras también y que podemos nosotros disfrutar y pues pasar este momento que pasamos en la cocina pasarlo súper 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 que no se haga pesado que no se haga estresante sino que podamos nosotros disfrutar de nuestra cocina también qué bonito se siente verdad pues así ha quedado mi pequeña cocina su decoración sencilla y pues espero que a ustedes les guste si usted por primera vez está visitando este canal y le ha gustado lo sencillo que hacemos acá pues le invito a que se suscriba a que le den like que compartan este vídeo con sus amistades con sus familiares y de esta manera pues vamos a crecer juntos en esta comunidad y a usted que ya es parte de mi hogar pues espero que le haya gustado esta decoración también y que se anime que se anime a hacerlo usted en su casa busque sus cositas prepárenlas con tiempo y pues de pronto ya decidase a decorar su casita así es de que que Dios les bendiga recuérdense que el amor de Dios llena nuestros corazones nos da paz nos da gozo nos da felicidad procuremos el amor de Dios seamos obedientes a él a su palabra y él va a llenar nuestra vida de gozo y de paz que Dios les bendiga y nos vemos en un próximo vídeo ¡Gracias!